Muy esperado por todos los cajemenses, fue este día cuando por fin se oficializó el atractivo turístico que hasta el momento es el más bello de Cajeme y moderno del estado de Sonora. Desde muy temprano, las personas se aglomeraron en las orillas de la laguna del Nainari, la cual es sin duda el corazón de Cajeme. Cientos de familias disfrutaron del show y quedaron asombradas por la coordinación de los chorros de agua y luces de colores que se podían apreciar desde casi cualquier ángulo. En el protocolo previo a la inauguración, los funcionarios estatales y municipales dirigieron su mensaje a la ciudadanía, pero este no pudo ser escuchado ya que un numeroso grupo de los denominados no al novillo, groseramente y sin ningún respeto, abucharon a las autoridades, dejando mucho que desear de una mentalidad reprobable, pues no es el lugar ni la forma de hacer un derecho y hacer valer su derecho y razonamientos. El evento culminó con la coordinación entre las fuentes, la pantalla de agua, los geysers y fuegos pirotécnicos. Cabe mencionar que la visita del gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, estaba programada, pero debido a una agenda muy apretada, no pudo llegar a tiempo, tomando su lugar en la inauguración, Oscar Tellez, titular de sedes. No he visto nunca antes de esas, se ha curado, para venir con la raza. Pues sí, porque nunca se había visto nada de eso aquí en Obregón. No, 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 no! No, no! Gracias por ver el video.